Argentina para Colombia es un aliado estratégico. Con el gobierno del presidente Macri hemos venido estrechando nuestras relaciones y hemos puesto a andar una serie de instrumentos en materia de cooperación en defensa que teníamos con Argentina de tiempo atrás. Hemos tenido reuniones este año entre los ministros de defensa, hemos visitado Buenos Aires para definir temas de trabajo común y el día de hoy hemos terminado una reunión muy fructífera con una delegación del Ministerio de Defensa de Argentina encabezada por el doctor José Luis Vila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa de Argentina y en esta reunión hemos definido un plan de trabajo hacia adelante, temas tan importantes como las misiones internacionales en materia de operaciones de paz, desminado humanitario, ciberseguridad y ciberdefensa, temas de gestión de riesgo y prevención de desastres, temas ambientales, capacidades militares. La expedición Antártida de nuestra Armada fueron asuntos que se abordaron en esta reunión y en cada uno de ellos actividades, programas, planes específicos con nuestro ejército, con nuestra Armada, con nuestra Fuerza Aérea se han definido. Creo que ha sido muy fructífero este ejercicio, realmente queremos avanzar en nuestra relación con Argentina, fortalecer estos instrumentos de cooperación, estamos seguros que eso redundará en beneficio no solamente para los dos países, sino para tener un escenario regional cada vez más seguro. Armada, con nuestra Fuerza Aérea se han definido.